¿Por qué caminar si podemos bailar? Hoy en la fiesta swing nos divertiremos bailando la clásica estructura musical Twelve Bar Blues, es decir, haremos una frase de seis ochos o un blues chorus. Comencemos. Aprendamos la frase completa. En esta ocasión haremos dos ochos que se repetirán tres veces. Cinco, seis, siete y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, ocho. Gracias por ver el video.